Hicimos un esfuerzo grande, no solamente nosotros, nuestro proveedor, Tecno Envase, que nos provee a nosotros los bidones, todo lo que sería el insumo de la sodería. Y bueno, nosotros tenemos reparto en La Plata, trabajamos con la gente de allá y bueno, vimos que realmente fue algo muy, muy, muy catastrófico lo que pasó porque hay gente que no se da porque no vio lo que está pasando. Y bueno, juntamos con mi socio Diego y decidimos, bueno, vamos a sumar y bueno, hablamos con la gente de la municipalidad para poder darle una mano. Y bueno, ahí estamos, estamos cargando todos los bidones. Ayer entregamos 450 bidones y hoy entregamos mil bidones más. Y existe la posibilidad que si sigue el mismo problema, le vamos a mandar mil bidones más mañana. Estos bidones, cada uno, ¿cuántos litros de agua puede llevar? 5 litros, son todos bidones de 5 litros, descartables. Lo que pasa que hacer más grandes los bidones hay para dar más grande, pero es incómodo para entregar a la gente, nosotros tenemos ganas de llegar a todo el barrio donde más podamos, vamos a repartir personalmente nosotros, casa por casa vamos a ir a repartir los bidones. Y bueno, cuanto más gente podamos llegar, mejor. El sentimiento es mutuo acá, porque nosotros estamos tratando de dar una mano a la gente que realmente ahora lo necesita. Está pasando por un mal momento, hay gente que lucra con lo que realmente tiene que donar y con la miseria de la gente que está pasando ahora. Es algo que no se puede controlar, supongo. Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo de corazón. Bueno, esto es un agua totalmente procesada, que la tomen tranquila, porque es agua triple filtrada, carbonatada, está pasada por osmosis inversa y ozonizada. O sea que es un agua totalmente segura, no hace falta hervirla, porque hay gente que compra el agua esta y te pregunta si hay que hervirla, no hay que hervirla, ya está totalmente lista para uso doméstico.